Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de la jornada de ética ITLA 2 y 24, que como cada año organiza nuestro Centro de Ciencias Básicas y Humanidades. En esta ocasión, bajo el lema Implicaciones Éticas de la Inteligencia Artificial, Mentes Digitales, Corazones Éticos. Para culminar esta jornada tendremos la conferencia Implicaciones Éticas de la Inteligencia Artificial, a cargo del señor Andrés Merejo, quien es director de Fomento y Difusión de la Ciencia y la Tecnología del MESIF, cuya trayectoria se destaca en el ámbito de la filosofía con una especialización en ciencia, tecnología y sociedad, un campo que aborda la interacción dinámica entre el progreso tecnológico y sus implicaciones sociales. Como miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y galardonado con el Premio Nacional de Insayo Científico en 2014, el doctor Merejo ha contribuido significativamente al pensamiento crítico y a la reflexión sobre los desafíos contemporáneos. Su papel como educador fue reconocido cuando fue nombrado profesor del año en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y su influencia trasciende las fronteras académicas, llegando a ser designado embajador literario. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra conferencia de cierre de esta du décima versión de la jornada ética de dos veinticuatro, bajo el lema, implicaciones éticas de la inteligencia artificial, mentes digitales, corazones éticos. Cerramos hoy con un plato fuerte con el doctor Andrés Merejo, con la conferencia magistral, implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Adelante, doctor. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo están todos? Estamos bien, gracias a Dios. Bien, entonces vamos a ver cómo empezamos la jornada de hoy. Vamos a compartir pantalla. Correcto. Sí, sobre la temática. Ahí está. Ahí está, sí. Solo ponen un clic para un poco más grande. Ok, adelante doctor. Ahí se ve bien. Sí señor, adelante doctor. Vamos a empezar definiendo lo que es el concepto de ética. Para después explicarlo dentro del ámbito de la inteligencia artificial, primero vamos con un marco de referencia sobre la ética. La ética reflexiona sobre lo que es la moral. Y por eso en filosofía la ética tiene que ver con lo que es la ética socrática, epicureísta, aristotélica, espinociana, kantiana, o sea de Manuel Kant. Y por eso la ética va forjándonos de acuerdo a cada reflexiones que han hecho estos pensadores y estos filósofos en cada época. Entonces, es bueno tener claro que la ética la inventaron los filósofos. O sea, fueron los filósofos que reflexionaron sobre la ética en torno a la moral de la época en que les tocó vivir. Por eso la ética tiene que ver con forjar nuestro modo de ser. Va construyéndonos como sujeto y nos va forjando el carácter de quién soy. Es responsabilidad de mis actuaciones o de mi modo de actuar. La ética tiene que ver con la responsabilidad y mi modo de actuar. En la sociedad no se nace ético, ya que como sujeto voy adquiriendo unos hábitos que se incorporan en mi vida por las constantes repeticiones del día a día. Estos hábitos que imprenan mi vida pueden ser virtuosos o viciosos. Y ahí que dentro de estos dos hábitos, el más fácil es el vicioso. Es de ahí que tenemos que plantear en este sentido reflexionar sobre lo que es lo vicioso. Porque podemos caer más en lo vicios que en lo que es lo virtuoso. Por ejemplo, no es lo mismo dedicarse a la parranda, a los desenfrenos del alcohol. Todo por y para el alcohol. Se puede caer en el alcoholismo, con eso de lo vicioso. Y si nos vamos y todos, nos reducimos la vida todo por y para el sexo, pues caemos en un pansexualismo. O si reducimos todo por y para el ciberespacio, caemos en una ciberadición, que es parte de lo eso vicioso. Porque es más fácil, decía Aristóteles, ser vicioso que virtuoso. Porque estudiar, que es parte de unos hábitos de virtud, investigar, reflexionar, compartir en sobredad y convivir con la persona cercana, nos hace más virtuosos. Pero eso también nos pone a nosotros en lo que es un problema frente a la sociedad. Porque la sociedad a veces se mueve más en los hábitos tradicionales de lo que se llama las francanchelas en República Dominicana, en caso específico que estamos viviendo aquí. Por eso, la ética nos invita a examinar nuestra conciencia, a dialogar con nosotros mismos, que implica un dialogar con los demás. Quien dialoga consigo mismo es capaz de dialogar con los demás. La reflexión interna del sujeto implica un metaconocimiento, un conocimiento de los que conoce a ese sujeto, una reflexión al interior que nos hace pensar frente a un mundo en que vivimos, forjado de valores y forjado de degradación también de valores. Entonces, el sujeto, como decía anteriormente, no nace ético, sino que se va construyendo y va eligiendo un proyecto de vida, que está condenado a construirse ese proyecto de vida. Ahora, la ética, que es parte de la filosofía que estudia la moral, la moral como conjunto de normas y comportamientos y principios, está regido por grupos o una sociedad. También tiene lo que se llama subdivisiones. Por ejemplo, existe una ética deontológica que tiene que ver con un código ético del deber y lo debido en un sujeto, grupos o profesiones en la sociedad. Y como tal, este sujeto se rige por esos códigos de ética. Por eso existen ética docente, ética a nivel de informática, ética a nivel de lo que es bioética, o sea, son códigos de ética que ya implica un grupo específico determinado de profesión, una profesión determinada. Es importante resaltar que dentro de este contexto también está la ética aplicada, que es la más específica y la más puntual de lo que es a nivel de inteligencia artificial, porque esta ética ya implica una situación, un dado frente a este mundo cibernético que estamos viviendo y que ya no entra en el lado de la teoría, aunque sí la teoría es un referente importante, pero hay que aterrizar dentro de una especificidad de problemática que tiene que ver con un área específica, en este caso con la ética en la inteligencia artificial. Y aquí entramos entonces en un manejo conceptual ético que no tiene que ver con otro tipo de ética aplicada, por ejemplo, a nivel de medicina, a nivel de lo que es la ingeniería, pero sí, aunque haya puntos comunes, pero esta como aplicación tiene que ver con algo más puntual, más concreto, como quien dice. ¿En término de qué? Porque aquí se va a hablar de transparencia, la manipulación de información, la ética de la inteligencia artificial, se habla de la privacidad, la seguridad o ciberseguridad, y la toma de decisiones autónomas por parte de la misma inteligencia artificial. Esta ética nos ayuda a no quedarnos atrapados en el plano filosófico, por eso es importante y la UNESCO la establece, la UNESCO establece bien esas recomendaciones de que hay que tener esa ética aplicada, preguntarse dentro de esa ética si una máquina, o sea, tiene esa opción de decidir qué es el bien o qué es el mal. O sea, puede un algoritmo apreciar las ideas de Anna Harvey sobre la banalidad del mal. O sea, habría que ver si adoptar de tema ético para que no haya sesgo cognitivo en lo que es ese algoritmo es un reto muy importante. Adoptar a la inteligencia artificial de un algoritmo que implique una visión crítica y abierta de no asumir sesgo cognitivo, discriminación, problema racial, problema de discriminación en términos de también de manipulación de datos para saber si es pertinente que a un sujeto le puedan financiar en un banco o una institución cierto dinero y si es rechazado por la misma inteligencia artificial, por la edad o por una enfermedad, eso tiene que ver con los problemas que hoy implican la ética de la inteligencia artificial. Comprender la ética en la inteligencia artificial es un darse cuenta que la salud y la orientación sexual puede ser bloqueada, como también puede afectar el acceso al empleo, como decía anteriormente, préstamos financieros. O sea, vivimos una época realmente que la aceleración de estilo de vida virtual, de entramados de este mundo de guerra y ciberguerra, de cambios climáticos, o sea, el mundo actualmente frente a la ética no sale bien para ellos. O sea, vivimos unos tiempos en que la degradación de valores se impone más todos los días porque según el Fórum Mundial Económico este año, a finales de enero, a principios de febrero, uno de los problemas, los desafíos y de los problemas más importantes en este año que ellos ponen como número uno está la desinformación. La desinformación tiene que ver con todo este proceso de aceleramiento de lo que es esos software virtuales de inteligencia artificial que han traído no simplemente procesamiento de información y agilización de lo que son trabajos a nivel de redacción de texto y buenas imágenes en algunos casos sino que también trae un proceso de confusión y de desinformación. por eso hay varios filósofos que han planteado y varios analistas que han planteado lo que es el problema que tiene que ver con la inteligencia artificial y es que consiguiente a la misma justicia, autonomía, la seguridad, la privacidad. O sea, todo esto pone en juego lo que es la democracia aunque no estamos incluyendo realmente todo lo que tiene que ver con estos cambios de tecnología a nivel de la transformación digital de la revolución 4.0 los cuales son importantes porque son parte de ese cibernundo como sistema social que atraviesa todo lo que es el estilo de vida de los sujetos que viven en ese cibernundo y que navegan por el ciberespacio 6 y 7 horas al día y que en la actualidad hay unos 5.400 millones de sujetos cibernéticos navegando por ese ciberespacio y que cada uno de esos sujetos apunta a estrategia específica en ese mundo de la virtualidad que está ahora atravesado por la inteligencia artificial y que realmente tiene que ver con muchas estrategias dependiendo de la estrategia de ese sujeto si no hay una implicación o una dimensión ética por ese sujeto tiende a caer en lo que es la ciberpornografía por ejemplo es la pornografía cibernética de automatización de inteligencia artificial que realmente desnaturaliza a las mismas redes sociales pero también puede caer en una desinformación que produce infosicación un exceso de información que conduce a posverdad y a noticias falsas y también produce lo que es un proceso de recursividad en que sentido la recursividad es que por un lado captamos información información que no son de contenidos adecuados para para el bien de los jóvenes o para el bien de la de la sociedad sino que son contenidos bordeados y viciados por por lo que es la posverdad que no tiene que ver con rigurosidad de esa información a nivel de que pasa un proceso de conocimiento y de crítica que conduzca a un bienestar social a una orientación a la sociedad sino que degrada más la sociedad y la fragmenta creando lo que se llaman nichos de sujetos congregados a nivel incluso de movimiento racista movimiento de ultraderechita a nivel político y también ultradromático con la religión o sea que trae como resultado una situación de no convivencia sino de antipatía porque también se produce un algoritmo que le envían a uno constantemente en las redes a través de youtube también en el caso de youtube el portal que tiene que ver con cierto tipo de vicios a nivel de de cosas que que no son correspondientes a la realidad en que vivimos por ejemplo te crea un estado de ansiedad y de desenfreno en el consumo o sea por eso cuando a veces uno pide una información siempre le dicen que si puede acceder a a su a su fuente de de información que usted quiere o sea yo le dan información pero quieren acceder a la fuente información de usted o de nosotros en ese sentido es bueno decir que la la inteligencia artificial y su implicación ética tiene mucho que ver con todo lo que está pasando a nivel de lo que es los chatbots que son por ejemplo el caso de el chat gpt que la gente actualmente muchas personas si no tienen una orientación ética de de estrategia de lo que quieren realmente en ese en esas navegaciones entre esos chatbots que son varios pongo este caso porque es más es más que está más en la palestra actualmente pues esa persona tiende a a ser codependiente y a entregar su entendimiento a unos dispositivos virtuales que lo manipulan porque decía el filósofo Kant el problema no es que tengamos entendimiento la capacidad de entender el problema es que entendamos lo que está pasando y es una de las crisis que hoy se nos presenta por eso no podemos tampoco negar que la inteligencia artificial y ahí viene lo ético también el reconocimiento de que no da beneficio en el plano comercial a nivel de servicios públicos y el caso en especial en medicina donde el reconocimiento de imágenes puede contribuir al diagnóstico de cáncer con sangre sin embargo también nos plantea problemas éticos que van desde reforzar prejuicios y discriminación injustas hasta violación a la privacidad y a la vigilancia total pero se habla mucho de la vigilancia total y sin embargo ya en el cibermundo es el mundo cibernético que nos envuelve a través de lo virtual a través de la inteligencia artificial y de todo lo que son los entramados de dispositivos tecnológicos a través de lo que es el internet de las cosas o las cibercosas ¿no? esa ese fin ya no ha cubierto totalmente y la situación de caso de la generación mía en adelante ya lo que nos queda de vida es menos lo que podemos realmente entregar porque ya estamos casi entregados a ese cibermundo y si no somos sujetos que atenta contra ese cibermundo pues no nos sacan nada pero nosotros ya los datos de nosotros hace rato que están revisados y repetidos y las proyecciones sobre nosotros de aquí a a lo que nos queda de vida ya están moldeados en ese cibermundo todas esas empresas por eso lo mejor es ser transparente y construir un perfil en las redes sociales de acuerdo a lo que usted es realmente o lo que usted quiere proyectar en esas redes de acuerdo a lo que usted es en la vida por eso yo siempre oriento a los jóvenes a que perfilen un proyecto desde temprano en las redes sociales que sea correspondiente a lo que ellos quieren ser en la vida ni en el profesional pero a veces la misma juventud no comprende que si va dejando huellas en esas redes sociales de algo producto de la juventud donde por ejemplo hay un llamado de maratón de quien bebe más quien bebe más tragos más y se ve en las redes bebiendo ron en cantidad en exceso hasta embriagarse y eso se graba y todo eso pues esa persona que tenía esa mente todavía no muy fortalecida a nivel de lo que son valores pues esa persona no sabe que cuando es médico o ya ha madurado un poco y quiere proyectarse más hacia la sociedad eso ya queda ahí porque todo lo que nosotros dejamos el ciberespacio no se borra nunca eso permanece en la profundidad de ese ciberespacio y todo el que conoce los tecnólogos y muchas personas conocen que hay varios tipos de niveles en el ciberespacio profundidades y que muchas todo eso no se pierde eso se queda y por eso es importante saber construir un perfil en las redes sociales y en lo que es el cibermundo aprovechando esta misma inteligencia artificial que le permita realmente realizarse como sujeto y no degradarse como sujeto es muy importante tomar eso en cuenta de ahí que hay que asumir postura ética en cuanto a la inteligencia artificial digital y virtual en estos tiempos realmente de incertidumbre y que nos lleva por una comprensión y reflexión de lo que son las transformaciones económicas políticas y culturales que sacuden a la humanidad y que están produciendo cambios en la mentalidad pero sin que con esto se desvanecan por completo los valores y las convivencias y las normas sociales que suyacen los seres humanos porque vamos a recordar que existen creencias valores morales que se encuentran en los escritos antiguos y en toda la comunidad humana más antiguas que se coloca más allá de cualquier época como son los casos de la solidaridad la misericordia y la cooperación eso realmente suyace en el mundo por más degradación que hay y eso hay que fortalecer porque realmente va a depender de la construcción del sentido a la vida y de sentido a las cosas que le dé el sujeto y dentro de eso debe predominar la solidaridad y esos valores porque la implicación de la ética en la inteligencia artificial es saber que la inteligencia humana es de múltiples dimensiones donde está la inteligencia visual la inteligencia de la empatía la inteligencia de los razonamientos la inteligencia incluso de los cálculos que las tiene la inteligencia artificial de los algoritmos todo eso la inteligencia humana es una inteligencia que implica el concepto de cooperación el concepto de solidaridad de empatía y de convivencia y que es una inteligencia múltiple como ya han trabajado muchos autores como el caso de Gano que ha trabajado el concepto de inteligencia múltiple que no está en la inteligencia artificial que la inteligencia artificial simplemente son débiles porque hacen tarea específica puntuales repetitivas aunque si en recursividad ella misma después que se programa ella misma se va perfeccionando y va haciéndose más mejor pero en esa área puntual no puede esa salirse de ese algoritmo y ese sistema en que ha sido construido aunque si tiene autonomía para mejorar pero no es como el caso de la inteligencia humana que puede hacer varios tipos de cosas a la vez porque es múltiple y tiene también parte de lo que son la inteligencia ante uno mismo examinar su propia conciencia autoconciencia de sí y autoconciencia de otro que no tienen la inteligencia artificial pues bien es sobre la base de estos valores que perdiven los seres humanos en todas las épocas de la historia que debemos recurrir para luchar y lograr cada vez más ante unos tiempos muy difíciles cargados de conflictos de guerras y de guerras y que el mismo foro mundial otro año planteó que era un tiempo de policrisis que no simplemente una crisis climática una crisis a nivel de la desinformación una crisis a nivel de lo que es la situación social desigualdad social sino que también esa crisis de la guerra la ciberguerra en que estamos viviendo y también una amenaza a la ciberseguridad dentro de ese cibermundo a través del ciberterrorismo y a través de lo que es la lucha de los poderes en interpotencia y que tiene que ver con esas relaciones de poder que se dan entre los hackers de la informática de la inteligencia artificial en ese ciberespacio y que son luchas de poderes que se libran en ciberbatallas en el caso de Ucrania Rusia Corea del Norte frente a China Estados Unidos frente a perdón frente a Estados Unidos Japón y otros países y viceversa son luchas que no se ven pero son dentro del plano del cibermundo es una lucha que es cruenta y se da en una virtualidad que es permanente en ese mundo que no es concreto sensible sino un mundo de virtualidad y que tiene también el cambio climático el calentamiento global y otras cosas hay que reconocer que las revoluciones que se actúen en el mundo cibernético como son las transformaciones ciberespacial digital y es ahí venir de las redes sociales y todo lo que la realidad aumentaba y ahora también se está emergiendo la computadora cuántica que está de temprano van a aflorecer están interconectados entonces la ética es fundamental la construcción de valores la fortaleza la resiliencia y no perder el rumbo frente a todo esto pero para eso siempre hay que tener en cuenta que la educación la formación es muy importante en este mundo en el que estamos viviendo entonces se ha de partir por eso de un enfoque de inteligencia artificial desde perspectiva pluralista y multidimensional que combine diferentes criterios y principios éticos para evaluar y guiar las acciones relacionadas con la vida el enfoque este que refleja en el documento las recomendaciones sobre la ética de inteligencia artificial de la UNESCO la cual yo tengo el privilegio representando al país a través del MESIC de estar en esa recomendación y aprobar esas recomendaciones cuando realmente no estaba en moda lo que es el CHPT porque estamos hablando de del perdón del 2022 y el CHPT ya es para el 23 a enero fue que comenzó más su vida todo ese escándalo porque se veía como si fuera la panacea todo el problema o sea el documento de la UNESCO que es el primer instrumento normativo sobre el tema que fue adoptado como dije en noviembre del 2021 por 193 países o estados miembros de la conferencia general de la UNESCO y fue aprobado previamente por varias consultas que tuvimos virtual encaminadas a ese proceso así que antes de ir en noviembre del 2021 ya pues estuvimos debatiendo estas recomendaciones las cuales son importantes y que la pueden encontrar en el portal de la UNESCO también el documento hay que verlo de manera dinámica de la UNESCO en constante orientación normativa sobre la tecnología de la IA y contiene un conjunto de propuestas sobre valores y principios éticos relacionados a lo que es el diseño y el desarrollo del uso de la IA sin dejar al margen el contexto social y su racional político o sea son propuestas cargadas en valores fundamentales o sea que tienen que con respecto a la dignidad humana la libertad y la bienestar social que parte de lo que es la carta de los derechos humanos y que son imprescindibles dentro de este mundo convulso y caracterizado por los cibernéticos y por todo lo que es el aceleramiento de la IA voy a reflexionar en algo más puntual y específico sobre el caso de de la sociedad de la nieve que tiene que ver incluso con parte de lo que es la neuroética que entra en detalle con una película y el libro que muchos lo han visto ya en la película y que tiene que ver con la inteligencia y con la neuroética que la neuroética tiene que ver con ese estudio a nivel cerebral de la importancia que tiene en el ser humano esa vanguardia y proteger a su familia a sus hijos a él mismo y la construcción de sí y la construcción del otro esa solidaridad y que se reflejó en la inteligencia humana a través de lo que fue el caso de de los andes en el año 1972 y que durante 72 días 16 hombres sobrevivieron los gélidos andes desplegando no solo resiliencia sino también inteligencia para soportar temperatura bajo cero sin embargo lo más difícil fue la dolorosa decisión de alimentarse de los cadáveres de su familiar y compañero fallecido que en ese momento fue un escándalo y entró un problema un dilema ético pero no es el caso que vamos a tratar aquí lo que quiero es entender que este evento no se reduce a buscar soluciones lógicas en el momento que sucedió basada en reglas y cálculos predefinidos y automatizados o sea como es la inteligencia artificial o sea que está todo predefinido automatizado sino que va más allá incluso del propio contexto en que sucedió porque implica los sentimientos también jugar un papel crucial o sea la empatía surgiendo otras formas de inteligencia para enfrentar la desesperación y el miedo y la voluntad de poderío que dice esa voluntad de fuerza que es inquebrantable porque quiere seguir viviendo y siendo algo más que no te lo ofrece y te lo va a ofrecer la inteligencia artificial una porque es débil y otra porque la fuerte realmente está en la ciencia ficción no existe realmente sino que son estas inteligencias artificiales débil que predominan en el cibernudo o sea esta historia de la sociedad de la nieve ejemplifica la inteligencia humana en situaciones límites demostrando una notable adaptabilidad o sea el concepto de la inteligencia humana tiene que ver con eso y encontrarte a la IA que carece de creatividad empatía ya que su capacidad se limita a procesamiento de datos y el aprendizaje de patrones algoritmos entonces en ese grupo de sobrevivientes hubo lo que se llama valores que tienen que ver con la solidaridad con la empatía o sea tuvieron que ver con el corazón realmente ético con un corazón de sentimiento totalmente humano y que los cálculos y la rentabilidad y lo que era todo ese sistema algoritmo de programación no estaba presente porque a diferencia de la IA los seres humanos pueden adaptarse de manera creativa y enfrentar circunstancias imprevistas la inteligencia humana fundamentalmente fundamentada en que la experiencia nos hace más algo cuando incorporamos lesiones aprendidas porque vamos construyéndonos en el contexto y adaptándonos al contexto y dando de nosotros toda la posibilidad a través de fuerzas espirituales que no se encuentran en la IA por eso en los años la determinación de estos horas y vientos o sea que fue esa capacidad única incomparable con la inteligencia artificial que gira entre razonamiento lógico y cálculo algoritmos por eso hay una construcción que me me llenó en el libro que leí sobre la sociedad a miedo que dice lo siguiente nunca fuimos mejores personas que los años allí no había interferencia no había dinero no había intolerancia no había hipocresía de relaciones con ventajas o con interés porque nadie tenía nada material para crecer no había doble discursos no había nada todos éramos absolutamente honestos porque íbamos a morir eso es muy importante y a modo de concluir un sujeto cibernético de dimensión ética que comprende y combina su inteligencia con la IA lo virtual con lo real y el espacio con el ciberespacio puede resolver problemas y automatizar tareas de manera que antes eran indispensables muchas gracias 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 al doctor Andrés Merejo por su excelente conferencia titulada implicaciones éticas en el mundo de la IA o sea de la inteligencia artificial bueno doctor yo comenzo hablando sobre el concepto de ética tienen algunas preguntas y esa lucha eterna entre la virtud verdad y los vicios la parte viciosa del sujeto y la virtuosa que viene de datos de los antiguos griegos hay una pregunta que dice que cómo podríamos lograr tener la misma fuerza de voluntad que solemos tener para nuestro hábito vicioso para cumplir nuestros hábitos virtuosos la voluntad del acto vicioso que sobrepasa a veces lo virtuoso adelante doctor eso tiene que ver con un sentido de propósito y de reflexión un descuestionamiento a unos nosotros nunca nos miramos hacia adentro siempre miramos al otro somos heterodirigidos sujetos heterodirigidos que viven fijándose en lo demás y que viven situando a lo demás sin embargo no somos autodirigidos no nos dirigimos a nosotros y nos situamos a nosotros mismos y nos comprendemos una de las grandes crisis de la época la crisis no del conocimiento y no de la comprensión realmente y de entender que la facultad de entendimiento como decía anteriormente no era simplemente que la tengamos sino que entendamos las cosas y reflexionamos y cuestionamos las cosas y saber realmente cuál es la orientación de vida que queremos dentro de una vida que nos va llenando de buen vivir el buen vivir en tanto construcción de proyectos sin dejar al lado por un momento determinado sin tenerlo como linealidad la buena vida buena vida en tanto hay una fiesta no es irse a la playa ir a compartir con los amigos eso buena vida pero no verla como un proyecto de buen vivir sino como un momento pero no convertirlo como algo total siempre saber que hay que tener lo que es buen vivir frente a darse buena vida gracias doctor hay varias preguntas sobre la temática ética y la IA o sea pero se le voy a pular tres para que les redondé las tres dice José Hernández ¿cuáles son los peligros de no usar la tecnología sin tener en cuenta la ética que es una de ellas en ese mismo orden indica alguien anónimo cuál es el impacto ético en la IA en el campo de la medicina la educación y el transporte y también diríamos cuáles son las principales preocupaciones éticos asociados en el desarrollo del uso de la inteligencia artificial adelante doctor bien vamos para contestarla todo vamos a hacer como una síntesis porque están todas interrelacionadas por ejemplo pero se lo pregunté en bloque sí el impacto de la inteligencia artificial en el cibermundo donde está la medicina la telemedicina donde está todo lo que es el mundo de la bioética y de lo que es todo ese sistema general de transportación por ejemplo aquí primero lo primero es educar educarse uno como sujeto frente a esta incertidumbre que se presenta de la inteligencia artificial examinar realmente los procesos de información que nos llegan porque nos llegan muchos burros y mucha desinformación eso es lo primero principio que tiene que tener suerte revisar eso segundo comprender que una inteligencia artificial por ejemplo que es monitoreada a través de lo que es un sistema de pilotaje automático para un vehículo que usan y que simplemente sirve para eso para manejar ese vehículo que eso no se va a transformar en una bomba de tiempo porque eso está programado para eso ahora las implicaciones que tiene en el transporte y todo en la misma medicina es el problema es de los sesgos que le introducen dentro de esos algoritmos y dentro de esa automatización porque realmente lo que hay que tratar de poner reglas y tratar de plantear el sistema de ciberseguridad y controle precisamente en el funcionamiento de esos sistemas que se aborden por ejemplo en esos fallos que se presentan en términos de 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 los de los de lo que se va a repercutir en la sociedad por ejemplo puede suceder un dilema en el transporte que y es un problema ético como funcionaría o sea que implicación ética tiene va a poner un dron que que haya que ahora mismo que se usa en la guerra en la guerra ucrania que esté matando el grupo de personas y niños que era para matar soldados pero implica y con una 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 comunidad acaba en una en una acaba con una comunidad o sea ahí el dron y la ética el dron es amor igual que la naturaleza o sea no se puede culpar al dron porque igual que la naturaleza cuando hay un huracán no se puede culpar a la naturaleza porque ellos no tienen conciencia no tienen lenguaje lo que hay que ver la implicación de realmente los diseñadores que han producido ese dron los responsables porque es que de todo dispositivo y entramado a nivel de la de todos los dispositivos sean médicos sean a nivel de guerra a nivel de automóvil tienen unos diseñadores lo primero que entender es que la la inteligencia artificial es producto del sujeto ese sujeto que construye a través de un lenguaje algorítmico y a nivel de programación automatización todo ese sistema entonces las empresas y los sujetos son los que tienen que dar dar cuenta de lo que están hechos a veces a veces se confunde el propio sistema como si fuera el sujeto en ese sentido eso es para todo si hay dos o tres preguntas en torno de la privacidad un aspecto que usted ha vuelto a su conferencia que uno de los riesgos de realidad que tiene esta IA o este mundo en el ciberespacio entonces le hacen la pregunta sobre cómo conserva los derechos individuales de la persona y cómo podrían proteger la privacidad de los datos usando la misma IA en el caso de divulgación de información en ese mundo que voy a decir el mundo yo realmente lo invito a profundizar y a navegar en el cibermundo pero más que preocuparme por yo entregar mi dato yo lo que explotaría es mi imagen en ese ciberespacio de lo que yo quiero realmente por ejemplo vamos a poner ejemplos porque la ética implica que el sujeto esté involucrado yo no puedo ser un sujeto ético pero sin embargo en términos teóricos sin embargo en práctico hago otro yo tengo que relacionar la ética teórica con la práctica con la ética práctica ética vivida y ética teórica entonces voy a poner un ejemplo yo en las redes sociales los que ustedes me ven a mí como ustedes me han presentado a mí es lo que yo soy en la vida real y lo que yo presento en la vida virtual es lo que yo soy filósofo pensador todo eso es decir yo trato hay que cuidar de sí cuidar de uno y manejar los datos lo que tú quieres presentar en las redes es lo que tú quieres presentar ellos no te lo sacan es uno que entrega la cabeza es uno que entrega los espacios de información a las redes sociales entonces es usted que tiene que ser selectivo en la información porque si ahora mismo se presenta como yo veo ahí en las redes jovencita bailando casi de nuda y todo eso pues usted es él mismo o sea no es que se lo están robando ni que la están acechando con una cámara lo están vigilando ellos no están vigilando a uno o sea en términos de que están vigilando no hay nada no puede traer un delirio de persecución sino que es un ordenamiento que te hace las redes sociales y te hace el cibernudo pero tú debes plantearte alternativa a ese cibernudo crear espacios sociales porque el ciberespacio es un espacio de configuración de diferentes comunidades ahora mismo nosotros estamos construyendo un espacio de concientización y de formación sobre la idea de implicaciones éticas eso son alternativas pero hay otro espacio que lo que te brindan es otra cosa que no tiene que ver con este mundo entonces dependiendo de la estrategia del sujeto es que realmente uno debe tratar de configurarse en esas redes en ese ciberespacio no es dándose una una exclusión eso imposible nadie puede salir de este ciberespacio estamos todos atravesados lo que hay que presentar es alternativas y proyectos viables para la salud y el bienestar de uno y combinar lo real si parece que no es alternativa ¿verdad? pero en su conferencia también usted hizo alusión a los chatbots somos docentes somos maestros entonces la pregunta sería que ¿cuáles son los riesgos del uso de los chatbots como GPT en el caso un aspecto de desarrollo cognitivo de la persona y en el campo moral ¿qué le parece esa preguntita ahí del uso de los chatbots ¿verdad? de los GPT de esas inteligencias artificiales y cómo eso podría tener en riesgo el desarrollo cognitivo de la persona y sobre todo el campo ético y moral también mira eso eso potencializa la inteligencia humana es una chispa porque primero hay que entender el concepto de copilotaje lo cibernético es lo pilotaje es lo que gobierna ese mundo ahora nosotros somos los sujetos cibernéticos que piloteamos ese cibernundo y la inteligencia artificial como dispositivo un copiloto que nos ayuda puede contribuir pero eso depende del sujeto por ejemplo no es verdad que a ti que eres filósofo tú ahora mismo buscas información sobre filosofía es que filosofía sobre ética tú te das cuenta cuando hay cego y cuando hay situaciones deformadas en esos chatbots cuando tú ves y dices no esto está mal pero coge cosas y deja pega sabe manejar eso va yo lo que le invito a la persona que que profundice más en áreas donde ellos tienen competencia que no se pongan a escribir cosas que escríbeme algo sobre ética si yo soy profesor de ética investigador y asumir eso como verdad sino que si yo soy por ejemplo especialista en cultivar orquídea por ejemplo que yo diga buscar todo eso pero ya yo tengo un conocimiento previo sobre eso y comparo y hago análisis y puedo buscar información y o sea y potencializa realmente lo que es la capacidad una herramienta de apoyo sí exacto de soporte de tutoría también bueno usted en su conferencia doctor ha indicado bastantes riesgos y amenazas de la IA si esta no se desarrolla con un acompañamiento ético y moral pero pregunta Frelin Montero Ramírez para usted ¿cuál sería la principal preocupación ética en este uso de la IA en el mundo cibernético o en el ciberespacio? tiene que ver con cuál usted se queda yo me quedo más con la preocupación de la ciberguerra y de lo que es el mundo de la potencia a nivel de planos militares y de lo que tiene que ver con las ojivas nucleares porque ya no es un problema personal ni un problema de grupo sino de humanidad ahora mismo no hay una normativa entre la potencia porque la potencia está en confrontación todo el mundo sabe cómo anda Rusia por un lado la comunidad la OTAN por otro China por otro Corea por otro entonces no hay no hay una una un tratado un acuerdo de cómo manejar uno no sabe con qué se está experimentando ahora mismo o sea ¿por qué? porque esas potencias están en guerra y están en una situación cerrada y están experimentando cosas que uno no sabe esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos que estar en este momento ojalá no tenemos la ley de un clic para hacer mira hay dos o tres inquietudes respecto a fuentes bibliográficas sobre profundizar la temática está Génesis y otras personas preguntan que ¿cuál es libro o biografía se podría usar para ampliar? usted habló también del informe de la UNESCO pero ¿cuál es otro más? bueno a mí no me gusta yo sé usted tiene varios están en Amazon ahí está la filosofía virtual para tiempos transidos y cibernéticos está el cibermundo transidos redes de pandemia pospandemia y guerra hay bastante materiales también gratuitos en la UNESCO yo tengo también muchos artículos sobre esto pueden escribir Andrés Merejo aparecen decenas y decenas incluso hay una una serie de ética en la ética de la inteligencia artificial de seis artículos que escribí en acento pero también hay ocho sobre la ética la inteligencia artificial en el cibermundo es decir que lo pueden encontrar gratuito también está las recomendaciones de la UNESCO hay muchos documentos sobre eso yo le estoy dando eso pero en términos filosóficos también para que tengan formación filosófica está el libro de Aristóteles de ética en términos filosóficos hay varios libros también de ética inteligencia artificial de manera que sería un montón yo realmente en esos artículos que puede encontrar en Revista Indesada hay un montón de bibliografías que yo pongo si me pongo aquí a mencionar el libro imagínense eso hay varias fuentes bueno que hay un filósofo también colega nuestro Enrique Ureña por lo que escribe no nacemos para pensar pensamos para vivir dice Enrique después bien llegando al final de esta conferencia de pequeño coloquio permíteme decir una frase también yo la ética sería la brújula de la inteligencia artificial seguiría la orientación por la guía ¿qué usted piensa de eso? yo creo que como brújula de la yo creo que que debe como yo expliqué expliqué ahorita tiene que ser la ética en tanto teoría pero aterrizada a una ética aplicada a estos problemas que no y que implica una situación específica y puntual sobre esta para no que para que realmente podamos buscar solución y además de eso tiene que ver también con una especificidad cultural y social porque tiene que ver que no excluya por ejemplo en América Latina el caso de los indígenas la discriminación con ellos y en términos de la mujer y la inclusión de la mujer también en todo esto de participación así que vamos por una ética aplicada que es más específica sin perder lo que tú dices esa brújula de la ética gracias doctor señor llegamos al final de este ameno conversatorio académico y científico y esta conferencia magistral de doctor Andrés Merejo titulada verdad las implicaciones éticas en el mundo de la IA gracias doctor por su socializar bueno usted cumple una de las de la inteligencia múltiple que es el solidario con el conocimiento algunas palabras para el cierre bueno algunas palabras para el cierre si yo le yo le invito a a que no dejen de navegar por ese ciberespacio entramado de inteligencia artificial pero sin dejar de sin dejar la cabeza o dejar o entregarse totalmente a ese mundo sabiendo que el primer mundo que el mundo de la realidad este mundo en que vivimos que se degrada constantemente es que ha producido ese cibernumbre así que lo invito a seguir navegando sin perder el rumbo en ese en esos proyectos que nos ofrece el ciberespacio gracias doctor que siga produciendo como lo está haciendo hasta ahora de un profesor investigador y que pueda seguir estudiando de sus experiencias y sabiduría que Dios le bendiga señores llegamos al final de esta magnífica conferencia de doctor Andrés Merejo desafíos éticos verdad digo implicaciones éticas en el mundo de la IA en esta jornada ética de 2024 la audécima ya van ya van 12 esta jornada de 2024 bajo el lema implicaciones éticas de la IA mentes digitales corazones éticos me gusta corazones éticos poco poético pero bien para cerrar pasamos a la coordinadora de esta jornada ética la maestra librada O'Neill Contreras quien es la encargada de las de ciencias básicas y humanidades de aquí de nuestro ITLA ella tendrá las palabras de cierre de esta jornada que ha sido enriquecedora ayer y hoy gracias profesor y nos mantenemos para el cierre de esta de udécima jornada de ética implicaciones ética de la IA muchísimas gracias 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 a usted muy buenas tardes profesores estudiantes personal administrativo e invitados especiales que nos acompañen en nombre del instituto tecnológico de las américas y del departamento de ciencias básicas y humanidades deseo expresar mi reconocimiento y felicitación al equipo organizador de esta duodécima versión de la jornada ética 2024 que ha tenido como lema implicaciones éticas de la inteligencia artificial esta jornada ha tenido como objetivo explorar las implicaciones éticas en el campo de la IA propiciando a los participantes una comprensión profunda de los desafíos y oportunidades éticas que esta tecnología presenta dentro de los temas preliminares que han caracterizado este magno evento pudimos encontrar lo siguiente o más bien reflexionar sobre eso privacidad y protección de datos sesgo algorítmico y equidad toma de decisiones autónoma y responsabilidad y por último impacto social y ético de la IA de mi especial consideración la inteligencia artificial es una herramienta que nos está permitiendo evolucionar hacia la calidad del servicio superior a controles más seguros y con mayor volumen de producción y mejores resultados y por lo tanto utilizar la inteligencia artificial implica tener claros y presentes los códigos éticos que rigen nuestra práctica como profesionales hasta una próxima jornada y muchísimas gracias por su participación gracias gracias gracias